Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. En 2018, un equipo de investigadores e investigadoras de la Universidad de Cambridge encontró cientos de fragmentos de huesos de un cráneo en la cueva de Shanidar. Este cráneo de Shanidar Z, que es como se le llamó, se había aplastado y compactado con el tiempo. Y este equipo de investigación empezó cuidadosamente, meticulosamente, sin prisa, pero sin pausa, a reconstruir. Y recientemente fue presentada en sociedad no solo la reconstrucción del propio cráneo, sino la reconstrucción de su rostro. Una reconstrucción del rostro de una mujer neandertal. Y de eso vamos a hablar hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de la Fundación Palarc. Y como ya os hemos adelantado, hoy vamos a hablar de cómo ha sido la reconstrucción de este cráneo y de este rostro de esta mujer neandertal de la cueva de Shanidar. La cueva de Shanidar es muy conocida desde los años 50 del pasado siglo XX por sus numerosísimos restos fósiles de neandertales. Pero en 2018 fue de nuevo noticia por nuevos hallazgos. Y es que muchas veces los yacimientos son así. Te crees que ya se ha descubierto todo y de repente te dan una nueva sorpresa. Había aparecido, eso sí, fragmentado, un nuevo cráneo de neandertal al que se apodó, al que se identificó como Shanidar Z. La recuperación de los restos de los fragmentos de Shanidar Z fue un proceso muy meticuloso y muy detallado. La cabeza había sido aplastada, no en vida y como causa de su muerte, sino posteriormente a su muerte, por un desprendimiento que es algo que ocurre muy frecuentemente en las cuevas. Con mucho cuidado, el equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge fue exponiendo los bloques de sedimento que contenían estos restos. Y desde luego os podéis imaginar que la tarea de ensamblar los fragmentos de este cráneo fue un gigantesco puzzle tridimensional. Primero los restos fueron fortalecidos por un producto consolidante, que es algo que se usa mucho tanto en arqueología como en paleontología, para así poder ser trasladados en bloque sin el peligro de que siguieran disgregándose o rompiéndose. Cada bloque fue escaneado en el laboratorio, permitiendo así, por un lado, que la extracción de los fragmentos fuera guiada. Saber dónde exactamente iba a aparecer uno de estos fragmentos fue muy importante. Por lo visto, cada uno de estos bloques requería aproximadamente 15 días de trabajo. Pero claro, gracias al escaneo también se obtuvo una versión tridimensional de estos bloques y de su contenido fósil, que no solo sirvió de mapa, sino que se pudo utilizar, obteniendo una versión virtual de cada fragmento y permitiendo también, aparte de reconstruirlo en vivo, en físico, hacer una reconstrucción virtual del cráneo. Y pudiendo llegar incluso a, gracias a las técnicas actuales de impresión 3D, imprimir el cráneo reconstruido. Este modelo, este cráneo reconstruido, sirvió de base para que los paleoartistas Adri y Alphonse Kenis reconstruyeran el aspecto de esta mujer neandertal, recreando así el rostro de Shanidar Z, añadiendo sobre este esqueleto capas de músculo y de piel. Y esta reconstrucción es la que ha saltado a todos los medios de comunicación, tanto a través de la prensa como a través de un documental recientemente estrenado. Emma Pomeroy, paleoantropóloga de la Universidad de Cambridge, explica que aunque el rostro de Shanidar Z puede parecer de alguna manera familiar, los cráneos de los neandertales tienen características que los distinguen de nosotros. Recordad, ya hemos hablado muchas veces de cómo son los cráneos de los neandertales y de cómo son los neandertales en general, osteológicamente. ¿Qué diferencias tienen sus huesos respecto de nosotros? Por ejemplo, los arcos superciliades, muy pronunciados respecto a los nuestros. O por ejemplo, que carecían de mentón como el nuestro. Al parecer, después de hacer esta reconstrucción y después de estudiar los restos, se ha concluido que Shanidar Z era una mujer mayor para su época. Tendría aproximadamente 40 años. Lo cual, para la prehistoria, ya es todo un mérito haber sobrevivido hasta esa edad. Medía alrededor de metro y medio de altura. Y los científicos del equipo de investigación determinó la edad y el sexo mediante el análisis de los dientes, gracias a la secuenciación de proteínas del esmalte dental. Esta información, por supuesto, estuvo al alcance de los paleoartistas y esta información fue incluida en su reconstrucción. Las reconstrucciones de fauna extinta, ya sean mamuts, ya sean dinosaurios o ya sean humanos extintos, se realizan usando una mezcla de conocimientos y técnicas tanto científicos como artísticos. La reconstrucción de los huesos, en este caso la reconstrucción del cráneo, debe siempre basarse en conocimientos de anatomía comparada, siendo siempre necesario estudiar fósiles de parientes cercanos e extintos, también de especies vivas hoy en día con las que estén más o menos emparentados. Para los siguientes datos a recopilar y las siguientes capas que hay que añadirle a esta reconstrucción, estas especies vivas son todavía más importantes, ya que el siguiente paso es estudiar los tejidos blandos que había sobre estos huesos, en este caso sobre el cráneo, estudiar las inserciones y puntos de origen de los diferentes músculos y tejidos blandos, ver si se pueden observar en este cráneo, ver cuál es su función y qué músculos y qué tejidos blandos aparecen en los representantes actuales, y establecer una correlación directa. Gracias a este estudio combinado del fósil problema y de sus parientes vivos, establecemos la correlación entre los huesos fósiles que nos quedan y los tejidos blandos que los recubrirían. Y lo mismo se hace con la piel y con el aspecto externo. En ocasiones tenemos alguna evidencia directa, alguna evidencia realmente sólida, sobre algunos caracteres de su aspecto externo. Y en otros casos lo que hacemos es usar parientes vivos para hacer una aproximación, para inferir lo que desconocer. Todo esto habla de muchos estudios científicos de anatomía, pero es a través de las técnicas artísticas que estos resultados de estos estudios se deben plasmar en el resultado final. Hasta, por supuesto, el aspecto externo, su comportamiento y la expresión. Lo ideal en una reconstrucción paleoartística, sea de un neandertal o de cualquier fauna extinta, incluso cada decisión artística se base en evidencia científica sólida, o que se base en una inferencia muy fuerte a partir de parientes cercanos, siempre con el menor sesgo posible y la mínima especulación. Sin embargo, tenemos que tratar cada reconstrucción paleoartística como una hipótesis de trabajo que está mostrándonos lo que conocemos sobre ese tema en ese preciso momento del tiempo. Puede que pase el tiempo, sean unos días, unos meses o 40 años, y que la hipótesis tenga que cambiar a la luz de nuevos descubrimientos. Pero así se avanza en ciencia, y el paleoarte no es más que un reflejo. Los trabajos arqueológicos en el yacimiento de la cueva de Shanidar han cambiado nuestra concepción sobre los neandertals. Por ejemplo, en los años 60 se encontró polen alrededor de los cuerpos, sugiriendo que posiblemente este grupo de neandertales podían realizar alguna especie de práctica funeraria que incorporara flores, ofrendas de flores o enterramientos con flores. Y eso hizo que en las reconstrucciones de esos enterramientos, en ese momento, se incluyera esta hipótesis. Estudios posteriores llegaron a cuestionar que estos enterramientos se hubieran realizado con flores depositadas por otros miembros de su clan. Pero eso no quita que también tenemos evidencias de ese mismo yacimiento de cierto cuidado hacia los más desfavorecidos, como un individuo con múltiples discapacidades que consiguió sobrevivir cierto tiempo. Así que como veis, la historia de este yacimiento de la cueva de Shanidar, desde los primeros descubrimientos hasta las propuestas de estos enterramientos con flores, que aún están siendo debatidas, y esta última reconstrucción del cráneo de esta mujer neandertal, nos ofrecen un ejemplo perfecto de cómo avanza el conocimiento científico del pasado. Y desde luego aquí estaremos siempre atentos a cualquier cosa, a cualquier novedad que salga publicada al respecto. Así que si no te quieres perder ningún detalle, recuerda, lo primero, suscríbete al canal. Lo segundo, dale al botón de la campanita, que sirve para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Te animamos también a que nos sigas en nuestras redes sociales y a que te pases por nuestra página web de vez en cuando, donde encontrarás toda la actualidad tanto de paleontología humana como arqueología. Te animamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.